Hola y bienvenidos un día más al rincón de Isma. Muchos de los que me veis seguro que echáis unas partiditas y desconectáis un poco al picar código. Otros necesitáis el gadget para poder crear vuestros propios cursos. Pues bien, hoy os traigo un vídeo algo diferente. Hablaremos de un micrófono de marca LIDER en micrófonos con una calidad altísima y un precio ajustado para todos los bolsillos. Y estoy hablando del PD100X de Mahono. Mahono es una empresa especializada en dispositivos de audio enfocados en las nuevas generaciones. Y hoy tenemos este micrófono que se adapta totalmente a las nuevas tendencias. Vamos a realizar el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El micrófono PD100X es un micrófono dinámico desarrollado especialmente para creadores de contenido, gamers y stream. Tiene un diseño moderno añadiendo RGB, lo que le hace un bonito micrófono a la hora de enseñarlo a cámara. Pero claro, no solo es bonito, sino que además tiene unos componentes que le ayudan a ser uno de los mejores micrófonos calidad-precio que hay ahora en el mercado. Mahono es de tipo cardioide y dispone de una frecuencia de 48.000 Hz. Además tiene dos conexiones. La conexión USB para un plug and play perfecto, pero además del USB trae conexión XLR. No sé si la apreciáis por aquí. Perfecta para conectar el micrófono a una mesa de mezclas o a una interfaz de audio externa. Y aquí Mahono trae un bundle o un pack perfecto, ya que en su web disponen de un pack con su nueva interfaz de audio, la G1 Neo. Ahora estáis escuchando mi micrófono normal que tengo, que habéis estado escuchando todos los últimos vídeos de este canal. Este micrófono está ecualizado. Ahora voy a poner el PD100X en ecualizar. Ahora estoy hablando con el PD100X y es verdad que está sin ecualizar. Como veis es un micrófono que se escucha muy bien nada más enchufarlo. Es una pasada. Dispone de la ganancia en su rueda principal y del botón del mute, lo que le hace muy bueno a la hora de estar jugando o hablando en un podcast. Me parece que Mahono está sacando últimamente unos productazos, que están exprimiendo todo lo que pueden por los precios que proponen. No es un Shure MV7, por supuesto que no, pero el Shure cuesta 300 dólares y este con la interfaz de audio nueva son 119 dólares. Al Shure debes de añadir la interfaz de audio. Además tiene una calidad enorme por el precio que tiene. Por supuesto, todos aquellos que quieran crear contenido como vídeos, tutoriales, podcast, lo recomiendo 100%. Pero sobre todo, aquellos que os gusta jugar y grabáis vuestras partidas, pero siempre después de ver los tutoriales del Rincón de Isma, ya sabéis, si no estáis suscritos, darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise del nuevo contenido del canal, Mahono va por buen camino con estos nuevos micrófonos. Este micrófono está a la altura de cualquier micrófono de 200 dólares o más. Y hasta aquí este vídeo algo diferente en el canal. Recuerda, nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el Rincón de Isma.